¡Vamos! Un aplauso para Lorena, por favor. Hola, Lore, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué? Sí. Muy guapa, ¿no? Gracias. ¿De negre? De negre. ¿Qué labios ha pintado ella, eh? ¡Que se besen! Ah, no, tranquilos, eh. Lore, ¿qué anemos a hacer hoy? Anem a jugar. ¿A qué? A preguntar cosas antes. ¿De abans? Sí, de abans. ¿Y ellos quiénes son ellos? Que se presenten estos rubios guapísimos, ¿no? ¿Cómo te llamas, cariño? Me llamo Amanda. ¡Hala, mira! ¡Qué guay! Estás súper guapo. Vienes de camuflaje en las piernas, eh. Para que no se te vean las piernas. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Muy bien. ¿Y de dónde eres? De Valencia. ¿Sigues viviendo en Valencia en la misma calle? Sí. ¿Los mismos padres? Sí. ¿No has cambiado de padres, no? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Y él quién es? Mi hermano. Ah, pues que se presente. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Rubén. ¿Te podemos llamar Antonio? No. ¿Paco? No. ¿Saturnino? No. ¿Saturnino? No. ¿Rubén? Sí. De acuerdo. ¿Qué animas a hacer, Lore? Pues comencemos a preguntar, ¿no? Pero y la edad, ¿no? Ay, sí. ¿Cuántas años tienen? Que no lo sabemos. Ella sí. ¿Y tú? Seis. ¿Puede ser que tengas ocho? No. ¿Doce? No. ¿Veinticuatro? No. ¿Seis? Sí. Vale. ¿Vale? Vamos a hacerles preguntas. Vale. Venga, va, comencemos. ¿Qué es la pensión? Oh. Espera. Os doné tres opciones. Tres opciones para ver si sabéis qué es una pensión. ¿Vale? Una cantidad de dinero que rebe una persona como ayuda económica. Sí. Eso que le... Una pensión es una cantidad de dinero que se le da a una persona como ayuda económica. Oh. Una mansión, pero más chicoteta. Claro. Mansión, pensión. Lógico. O como la atención de un pensionista. Sí. Ay, me tengo que tomar la pensión. Sí. Mmm. ¿Tú qué crees? La atención de un pianista. Sí. La atención de un pianista. Sí. Lo típico, Paco. La atención de un pianista. Muy bien. ¿Y tú? La mansión. Una mansión. Una mansión. Están de acuerdo, ¿no? Sí. No digan sí, que es mentira. Ustedes tienen que decir que es una pensión lo que no nos suben a nosotros. Ahora lo voy a decir otra vez y aplauden. ¡Lo que no nos suben a nosotros! Que por cierto, tengo una llamada. Sí. Que a todo el público de Benny Macler le subimos la pensión 200 euros. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Sí, un detalle. Un detalle que he querido tener. Continúen, Lore. Pero os digo, ¿qué es? Sí, ah, sí. La pensión son los diners que reben las personas. Sí. Cuando llegan a una edad, como por ejemplo la de Lorena, todavía no. Cuando llegan a la mía, llegan más. Pero cuando ya eres mayor y te jubilas y dejas de trabajar, te pagan una pensión. Y te tienen que tomar la atención porque no te llega. Y no puedes comprarte una mansión. O sea, a las tres. A las tres. Continúen. Pues, a mí me voy a ver una foto ahora. Mira. Vale, y me he tenido que dir qué es. Vente para acá. Ahora, ¿qué has hecho? ¿Una trompeta? ¿Un micrófono? ¿O un gramófono? Ah, mira. Se suma. Ponte por ahí por el medio, cariño. Sí, señor. ¿Una trompeta, Lore? ¿Repetís? ¿Un micrófono? ¿Sí? ¿O un gramófono? ¿Qué has hecho? ¿Gramófono? ¿Gramófono? ¿Puede ser? ¿Tú qué dices? Un gramófono. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Hola? ¡Un aplauso para ella! ¡Está bien! ¡Pásale, pásale el micro! ¿Cómo te llamas? Claudia. ¿De dónde eres, Claudia? De Almacera. ¿Años? Ocho. ¿Casada? Vale. ¿Qué era lo que ha salido en la tele, en la pantalla? ¿Qué es eso? ¿Una guitarra, una trompeta o un gramófono? Un gramófono. Correcto. Un aplauso para los tres. ¡Esta era fácil! Continúen, Lore. ¿Qué es? Un pai pai. ¿Qué es un pai pai? ¿Una forma para pagar? Sí. Pues te voy a pagarte un pai pai, de acuerdo. ¿Un palmito antiguo? Sí. Voy a... Un palmito antiguo. ¿O un animalet pareguta a la papayona? ¿Has visto qué pai pai me he comprado? Un animal. ¿Qué es un pai pai? Rubén, ¿qué es un pai pai? Un gramófono, ¿no? Un animal. Un animal. Claro. ¿Y cómo haría el pai pai? ¿Tú qué crees que haría el pai pai? ¿Cómo rugiría el pai pai? ¿Cómo rugiría el pai pai? ¿Eso es un pai pai? Ten cuidado que va por aquí alrededor de los pai pais. Yumanji. Muy bien. ¿Qué es un pai pai? ¿Lo puedes repetir? Sí. ¿Una forma para pagar? Sí. ¿Un palmito antiguo? ¿O un animalito pequeñito? Eh... Una forma para pagar. Rubén, tú eres un animal, ¿no? Formal. ¿Queremos pai pai, Pepe? Sí. Una vuelta por aquí, Rubén. No te digo más. ¿Tú qué crees, cariño? Pásale el micro. Una forma para pagar. ¿Qué es eso? Un pai pai es como un palmito. Ay, sí, ¿no? De como... De papel. No, un palmito de... A ver cuánto mide esto, un palmito. No. Es un palmito antiguo. ¿Un abanico? No, no, un abanico. ¿Sí o no? Sí. Que es cuando a ustedes no les sube la tensión que les falta el aire y se les da. Y se tomen que toman la tensión en una... Total. El punto va para Rubén. 15 puntos para Rubén. Claro, da igual. ¿Continuemos? Sí. A ver. Pues ahora... Miremos otra vez. A ver. A ver qué es. Ah, sí, mira. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Vos digo, vale? Un acordeón. Muchas gracias, caballero. Gracias, de verdad. ¿Un acordeón, una cámara o un telescopio? Una cámara. Una cámara. ¿Una cámara? ¿Rubén, es de los 15 puntos? Un telescopio. Correcto, normal. Ahí se ve muy claro que es un telescopio. Una cámara. Es un telescopio, ¿no? No. ¿Que sí? No. Que sí, que ahí le metes un paipa y ves toda la pensión. ¿Qué se hizo? Es una cámara de fuelle. Ah, ¿de fuelle? Sí. O sea, como las cámaras de fuelle. Wiggy, Wiggy, Wiggy. Sí, ¿no? ¿Es hecho? Sí, es hecho. Una cámara del AIM 1972, 40 años aproximadamente, del 1900 aproximadamente. Un aplauso para Rubén, 25 puntos. Ahora vamos. Ahora vamos. El resultado, el resultado de Rubén, 190 y ellas dos, 189. Vas ganando Rubén, ¿eh? Mantente ahí, por lo del telescopio. Continúen. Miremos otra foto. Miremos otra foto. Miremos. Ah, sí. ¿Quién es? Chanquete. ¿Quién? Chanquete. ¡Chanquete! ¿Sí? No lo sé. A ver. ¿El Yayo de Heidi? Sí. ¿Puede ser el Yayo de Heidi? ¿O el de Quique? Mi Yayo no lo sé yo. Puede ser, sí. ¿Chanquete? Sí. Pásale el micro, por favor. ¿Quién era Chanquete, cariño? El de la serie de Verano Azul. Pero tú eres muy pequeña para esto, ¿no? Tus padres te han educado. ¿Se la sabe o no? Vamos a hacer una prueba con el público. Lore, anemos a hacer una prueba. Se imaginan todos en bicicleta ahora, ¿eh? Están las rodillas para eso, ¿verdad? Vengan más a ensayar, ¿eh? Que no nos ha salido. Es Chanquete, Lore. Es Chanquete, sí. Y era así de paterna. De paterna. Un actor, Antonio Ferrandis, que hacía este fantástico personaje en Verano Azul, que se llamaba Chanquete, y tocaba el acordeón, que era el aparato que hemos visto antes, que parecía un telescopio. ¡15 puntos para Rubén! Y sin decir nada, ¿eh? Rubén, ¿tú sabes quién era el Chanquete? No, ¿quién era el Chanquete? El de Verano Azul. Estaba muy atento. 15 puntos más. Muy bien. Continuemos. ¿Qué es la mercromina? Ah, sí, sí. ¿La mercromina qué es? ¿Una malaltía? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay, estoy malo de mercromina! ¿La pols que es que es faci no neteches? Sí. ¡Ay! Si no hay mucha mercromina, ni hay que netechar. O es un líquid que se utilizaba para desinfectar ferides. He hecho una ferida. ¿Me puedes poner un poco de mi cromina? ¿Qué es? Espera a desinfectar ferides. ¿Ferides? ¿Eh? ¿Abre? ¿Rubén? Espera a desinfectar... Claro, te lo he dicho. Mi hermano ha dicho esto, mi hermana muy lista. Yo voy ganando, no me la juego. Voy aquí en los puntos, me quiero llevar el poni. ¿Sabes que hay un poni en juego, no? No lo sabía, vale. Espera a desinfectar les ferides. ¿Abre, Lore? Pues sí, es correcto. Entonces, Rubén, 500 puntos para ti. 10. Para vosotras, 499. Entonces, Rubén gana por uno. Es la última y no la jugamos. Quien consiga se lleva el poni y... A chanquete. Y a chanquete a su casa. Pero en figura. En figura. Si van a aplaudir, aplaudan, eh. O sea... ¿Una vez? Ya la tengo. Ya la tengo. Vale. A ver si sabéis imitarme al animal este, que Pepe nos ha puesto antes. Que era el que estaba dando la vuelta. ¿Cómo se llamaba el animal este que decía yo? ¿Cómo se llamaba? Este. A ver. ¿La vaca? Muy bien. Una vaca, lógicamente. A ver, Rubén, ¿cómo hace la vaca? Muy bien. A ver tú. A ver, a ver, ¿cómo haces? La vaca está... Que hay que ponerla en mercromina, eh. También te lo digo. Y a ver, a ver, a ver tú. ¿La han hecho muy bien? Pues... ¡Momento! Queda de la siguiente manera. Van a ser afortunados los cuatro, porque al final... Rubén, 798 puntos. Vosotras dos, 700... ¡98 puntos! Con lo cual empate, pero como Rubén ha hecho la vaca y ha determinado que era la vaca, le regalamos también un paipay y la serie de verano azul, más la pensión para su abuela para que sume. ¡Yay! Entonces, los ganadores de esta tarde que sois los tres. Y sobre todo tú, la suertuda, que te vienes a cenar conmigo. ¿Sí o no? ¡Bravo! La verdad... Oye, gracias. No os vayáis un momento que tengo que decir algo muy importante que es uno de los productos que tengo aquí, que aparecen en sus pantallas en estos momentos, que es el gel VC Oro Green Fresh, oro de 750 mililitros, que tiene una fragancia fresca, duradera y de acción rápida, fácil de aplicación y la forma del envase facilita que el producto llegue a todos los sitios, elimina los restos de cal y jabón, devolviendo el brillo original y no deja rastros ni residuos. Excelente calidad-precio. Y si ustedes quieren informarse un poquito más de ello, pues como aparece en sus pantallas, y siempre digo, se introducen en www.quimicasoro.com, ven todas las variedades que tienen y verá cómo les queda su hogar de limpio. Quimicas Oro. Quedamos para cenar, vosotros tres ir con vuestros padres, te tienen que regalar el poni, no te vayas de aquí sin poni, y sean felices. ¡Venís, Maclet! ¡Gracias! Ya vengo otro día. ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡Vamos a casa! Ya venga.